Trino abraza su paz interior. Trino, en búsqueda de su poder interior, es una obra que habla sobre justamente tratar de encontrar la verdad que habita en nuestro corazón y la verdad que nos hace nuestro corazón cantar, lo que nos hace felices. Trino es un pequeño niño de unos 10 años de edad que vive en Santa María Tonancincla, en Puebla, alrededor de 1910. Y Trino fue marcado por la viruela, sus padres fallecieron cuando él era muy chiquitito, y creció con resentimiento y con enojo porque los niños del pueblo lo molestan, le gritan cacarizo, cara de metate. Y es gracias a su amiga Naui, que es una bruja sabia, la chamana del pueblo, que lo ayuda a conectar con su poder interior a través de un lobo mágico. Hacen un viaje fantástico a través del cosmos, de planetas, para que Trino se enfrente a su mayor miedo, que es el rechazo. Todos tenemos miedo a que nos rechacen y todos deseamos ser amados. Así es como Trino, con este viaje fantástico, logra encontrar su poder interior. De eso va la obra. Esta es una obra compleja para nosotros, pero muy divertida para las jóvenes audiencias, porque utilizamos distintas técnicas, técnicas ancestrales, teatrales, para contar historias, como los títeres de sombra. Yo recuerdo que cuando era chiquita, todavía se iba la luz, muy seguido en casa. Y me encantaba, porque me gustaba prender velas y jugar a hacer figuritas con la sombra. Me habían regalado un libro, mi mamá, mi papá, no recuerdo, pero me regalaron un libro para, con las manos, hacer sombras, con el juego de luces. Y me quedé con esa idea, con esa posibilidad de juego. Y ahora que los niños están muy en las pantallas, esta puesta en escena les muestra que hay otras formas de jugar, de relacionarse, de contar historias, con juegos ancestrales. Además, sabemos que les gustan las pantallas, los colores, las aventuras. Y por eso combinamos esta puesta de escena con títeres de mesa, títeres de gran formato, hay un logo gigantesco, y video, videoproyección, música en vivo, y un elenco maravilloso que se van a divertir por una hora y media de su tiempo. Ah, es una gran pregunta. Observándose, escuchando qué es lo que les suma y les resta en la vida, qué es lo que les hace feliz, escuchando también el enojo, porque muchas veces atrás del enojo está el miedo, escuchando justo lo que hay y las voces que habitan dentro de nosotros, para saber qué es lo que nos hace felices, y generalmente lo que nos hace felices nos llena de poder y nos ayuda a ver la vida desde otro lugar. Así que el lugar en donde nos sentimos más felices es el lugar en donde vamos a estar más abiertos para conectar con ese poder. Hola, somos el elenco de Trino en búsqueda de su poder interior y los queremos invitar a nuestra temporada en el Teatro Benito Juárez. Estaremos a partir del 27 de abril al 12 de mayo, únicamente tres fines de semana, sábados y domingos a las 13 horas. ¡No dejen de venir! Ciudad Innovadora y de Derechos Gobierno con Acento Social ¡Gracias! ¡Gracias!